Eso lo dice el Señor, que estuvieras bien como un grano de montazas. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña. Muévete, muévete, tú le dirías a esta montaña. Muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a esta montaña. Muévete, muévete. Tú le dirías a esta montaña. Muévete, muévete. La montaña se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor es el que va caminando enfrente de mí ¡Gloria sea su nombre! Así les voy a pedir que se ponga de pie, mis hermanos Mientras que los hermanos se preparan Vamos a hacer una oración para recoger esas ofrendas Si no tienes sobre, ahí están los sobres también, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que el Señor siga bendiciendo este ministerio Para que el Señor siga bendiciendo los ministerios que se están levantando Que la semilla, mi hermano, que usted está plantando aquí Las sobras que se están abriendo Esos son frutos de su semilla, mi hermano El pan, ese techo es para usted, ¿verdad? Así que incline su rostro, mis hermanos Y vamos a hacer esta oración, ¿verdad? Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, en esta tarde Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor Jesús Gracias por este lugar bonito, Señor Que tú nos has dado, Señor, donde te podemos alabar, Señor Libremente, Señor Jesús Donde podemos llegar, Señor, ante tu presencia, Señor Libremente, Señor, sin ningún impedimento, Padre Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, Señor Gracias, Señor, por este ministerio, Señor Gracias, Señor, por este ministerio que se ha levantado, Señor De San Bernardino, Señor Jesús En esta tarde, Señor, te pedimos, Señor Que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, Señor Estas semillas, Señor Que tus hijos, Señor Están dando, Señor, en esta tarde, Señor Tú bendices, Señor Multiplicales, Padre Esa bendición, Señor, a cada uno, Señor Yo te pido, Señor Que tú bendigas, Señor A cada una de las familias, Señor Que se encuentran aquí En esta tarde, Señor Jesús Que nunca, Padre Les falte, Señor Lo que ellos necesitan, Señor En sus hogares, Señor Bendice, Señor Este techo, Señor Bendicele, Señor Sus alimentos, Señor Bendicele, Señor Sus trabajos, Señor Bendice, Señor Su economía, Señor Para que ellos puedan seguir, Señor Sembrando esas semillas, Padre En el nombre poderoso de Jesús La 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Esta luz brillará, crecerá, arderá. Esta luz es poder de Jesús en mi ser. Quemará mi vida con un sacrificio vivo para ti. En su altar me entrego como un holocausto para su placer. Esta luz brillará, crecerá, arderá. Esta luz es poder de Jesús en mi ser. Quemará mi vida con un sacrificio vivo para ti. En su altar me entrego como un holocausto para su placer. Quemará mi vida con un sacrificio vivo para ti. En su altar me entrego como un holocausto para su placer. La, 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 la. Gracias Dios También siempre están al pendiente de nosotros Así que Dios les bendiga a cada uno de ellos En los diferentes lugares Que Dios sea grande con ellos También bendiciones a la obra de Indianapolis, San Bernardino Y sobre todo esta obra que Dios ha entregado en nuestras manos Gracias a Dios por todo eso También pues le damos la bienvenida por primera vez a Larry Hernández Que por primera vez está aquí en este lugar Bienvenido, Dios le bendiga Y también Esperanza Hernández Bienvenidos a este lugar Gracias Dios por su bondad y su misericordia Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en esta tarde Apocalipsis capítulo 16 Donde vamos a hablar acerca de estos acontecimientos con nuestro tema La gran tribulación Y en este capítulo del libro 16 de Apocalipsis Comienzan a derramarse las copas de la ira de Dios Y no se imagina lo que sucede aquí en este capítulo Sucede exactamente lo que dice la Biblia De aquellos príncipes que presidirán en juicios Nada más y nada menos que la iglesia de Cristo Los redimidos de Cristo Son los que van a hacer posible Que la justicia de Dios se lleve a cabo sobre la tierra Y oí una gran voz del templo que decía A los siete ángeles Ir y derramar las siete copas de la ira de Dios Sobre la tierra Y vamos a empezar con cada una de esas copas derramadas Sobre este asunto de Apocalipsis capítulo 16 Si lo pudieran poner en el capítulo 16 y dejarlo ahí estaría bien En el nombre de Jesús Así que dele la mano a su hermano Para iniciar esta tarde la palabra de Dios Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua viva De aquel gran maravillosa De aquel gran maravillosa De aquel gran maravillosa Ríos de agua viva brotarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua viva De aquel gran maravillosa Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Dios les bendiga Tomen su lugar muy cómodamente Y nada menos en esta mañana Estuvimos allá en la ciudad de San Bernardino En la obra de San Bernardino Que estamos trabajando con ellos Para que Dios les bendiga a ellos En ese lugar En ese lugar Y al final del mes Pues vamos también No estamos plenamente seguros Si este fin de mes Vamos a tener que viajar a Indianápolis Para terminar un proceso Que estamos trabajando con esa iglesia Así que divinos Divino Redentor en Indianápolis Dios les bendiga Ahí donde está A cada uno de esos hermanos Yo ni me imaginaba Que Dios iba a hacer Cosas tan grandes Con nosotros Con este pequeño rebaño Que inició Hace apenas tres años Un poquito más de tres años Que iniciamos con esta obra Dios ha sido muy bueno Con nosotros Gracias Señor Muchas gracias He aquí que en justicia Reinará un rey Dice Isaías capítulo 32 1 Y príncipes presidirán en juicios Está hablando naturalmente De la iglesia redimida De la iglesia Que Cristo redimió con su sangre Una representación De los ángeles De estos siete ángeles Son justamente Los que presidirán en juicio Sobre la tierra Estos Entendemos por la palabra de Dios Son comisionados A regir las gentes Con vara de hierro La gran voz Que dice allí Capítulo 16 Versículo 1 De Apocalipsis Esa gran voz Que dice salió del templo Que oyó Juan Y que decía A estos siete ángeles Id y derramad Las siete copas De la ira de Dios Sobre la tierra Esa gran voz Que oyó Juan Es la justicia De Dios Que clama Contra todos aquellos Que rechazaron El evangelio Es como un trueno Que sale Entendemos por la Biblia La palabra de Dios Que sale Desde allí Relampagueante Desde allí Desde donde se archiva En la mentalidad En la capacidad espiritual Que tiene cada persona Estos Son los siete Ángeles Con plagas Que comienza La ira de Dios A derramarse Sobre la tierra Naturalmente A estas alturas Dijimos Es el anticristo El que se levanta Oponiéndose A todo aquello Que se llama Dios O que se adore Haciéndose Pasar por Dios Creerse Dios Y que solamente A él se le adore Mientras También A través de ese tiempo O en el mismo En ese lapso de tiempo También comienza La ira de Dios Imagínese usted La persecución Del anticristo Y luego Las plagas De Dios Por otro lado Nada más Que a diferencia Es que las plagas De Dios No hace Excepción De personas Mientras que El anticristo Solamente Va a dejar De perseguir Aquellos que Estén dispuestos A recibir Sus marcas En sus frentes Y ahora Aquí los vemos Ejecutando Las órdenes De soltar Las plagas Sobre todas Las gentes Que rechazaron El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los príncipes Que presidan En juicio Tendrán Autoridad De vaciar Las copas De la ira De Dios Sobre la tierra Contra las gentes Que no tuvieron Parte En el rapto De la iglesia La primera copa Versículo 2 Que fue derramada Dice La Biblia Que derramó Su copa Sobre la tierra Y vino Una plaga Maligna Y dañosa Sobre los hombres Que tenían La señal De la bestia Ya le dije Y sobre los que Adoraban su imagen Los que tienen La marca De la bestia En sus frentes Aquí es Donde comienzan Los juicios De Dios Sobre la tierra Cuando cayó Esta copa Se derramó Sobre los hombres Y mujeres Una plaga Dañosa Que se describe Más claramente En Apocalipsis Capítulo 8 Versículo 7 Y que dice La Biblia Que cae Granizo Y fuego Mezclado Con sangre Esto indica Una primera Calamidad Donde el granizo Y el fuego Destruyen plantas Y derraman sangre De animales Y probablemente También Sangres de gente Es muy probable Que también Aquí Es donde Le digo Amado de Cristo La importancia Que tiene De cuidar El tiempo Que estamos viviendo Los tiempos Que estamos viviendo Son tiempos Difíciles Pero son Los mejores Tiempos En el ambiente Espiritual Nos va A tocar Probablemente Estar vivos Cuando nuestros Cuerpos Sean transformados Para ser Semejantes Al cuerpo De su Gloria Es muy probable Que nos toque Estar vivos Y el segundo Ángel Versículo 3 Derramó Su copa Sobre el mar Y se convirtió En sangre Escuche bien Esto Se convirtió En sangre Como De un Muerto Y toda Alma viviente Fue muerta En el mar En otras Palabras Todo lo que Tiene vida En el mar Comenzó A morir La gran Parte De De Criaturas O aproximadamente Dice la biblia Que será como La tercera Parte De las Criaturas Del mar Van a morir Y naturalmente Que esto Se hace Difícil Porque probablemente Después De que Es derramada Esta copa Sobre el mar Y que muere Tanto pez Tanto animal Del mar Me imagino Que la pesca Se hace Imposible Se hace Difícil Y probablemente Los que lleguen A tener Algún tipo De pesca O si En alguna Área No hay Pesca Imagínese Usted Cómo Serán Los precios Para poder Comerse Un camarón Hasta va a tener Que pagar A lo mejor Hasta 100 dólares Por un Camaroncito Así que Coma Muchos Ahorita Antes de que Llegue Ese tiempo Probablemente La alza De precios Se vaya Extripitosamente Escandalosamente De tal manera Que probablemente Sea hasta Imposible De poder Comer De lo que Contiene El mar Según lo Vemos Aquí En esta Segunda Copa O este Segundo Ángel Que derrama La copa Sobre el mar Y mata Completamente Toda alma Viviente En el mar La tercera Copa Versículo Cuatro Dice que Fue derramada Sobre los ríos Sobre las fuentes De agua Y se convirtieron En sangre Y oí Al ángel De las aguas Que decía Justo eres Tú Señor Que eres Y que Eras El santo Porque has Juzgado Estas cosas Porque ellos Derramaron La sangre De los santos Y de los profetas Tú Has dado A beber También De esta sangre Pues lo merecen Fíjese lo que dice La Biblia La palabra De Dios Esta Tercer copa Que es derramada Sobre los ríos Sobre los recursos Del agua Me imagino Que del agua potable Y de las aguas Por donde quiera Que corren Estas aguas Se convierten En sangre Imposible De beber Esa agua Cada llave Que se abre En vez de salir Agua Va a salir Sangre Lo entendemos Por la Biblia La palabra De Dios Al quedar Las fuentes Contaminadas No queda Posibilidad De vida Sobre la tierra Y lo más seguro Es que una Hambruna Escasez De alimento Comience A azotar Sobre toda La tierra Por causa De que los Juicios De Dios Han comenzado A ser derramados Sobre la tierra Aquí estamos Hablando De algo Que es importante Que usted y yo Entendemos Aquí nos damos Cuenta Que Dios Está dándole A beber De la sangre De estas plagas Aquellos Que han hecho Oígame bien Persecución En contra De la iglesia Aquí Por eso le decía En estas plagas De Dios No hay excepción De personas También Todos los Ayudantes Del anticristo De la bestia Sus seguidores Van a tener Que beber Sangre Según Lo vemos En la palabra De Dios Porque ellos Son los que Han derramado Sangre De santos Sangre De profetas Sangre De hijos De Dios Y ahora Van a tener Que beber Sangre Por la palabra De Dios Por lo que Leemos en la Biblia Aquí Juan Oye la aprobación Del justo juicio Sobre la tierra Y al no haber Ya ninguna fuente Limpia De aguas Dice que Tienen que beber Lo que Haga No importa Como esté Porque así Lo exige La sed Tiene que Tomarse algo Y aquí Vemos Como en el Capítulo 16 5 y 6 El ángel Es el que Hace Que estas Aguas De las que Estamos hablando Se están Convirtiendo Completamente En sangre No hay Escape Sobre lo que Está sucediendo Sobre la tierra Si no Aceptó a Cristo En su corazón Mientras tuvo La oportunidad Ahora está Siendo perseguido Por el anticristo Y aparte De la persecución Del anticristo Las plagas De Dios Ya han Comenzado A derramarse Sobre la tierra Terrible Tiempo Terrible Tiempo Yo creo Que aquí Cuando entra La segunda Etapa De la gran Tribulación Los últimos Tres años Y medios Son los tiempos Más difíciles La etapa Más difícil Para aquellos Que no tuvieron La oportunidad De irse En el rapto De la iglesia Estamos Ya en la Etapa difícil Y el cuarto Ángel Dice la Biblia Que derramó Su copa Sobre el sol Y le fue Dado A quemar A los hombres Con fuego Y los hombres Se quemaron Con el gran Calor Y blasfemaron El nombre De Dios Que tiene Potestad Sobre estas Plagas Y no Se arrepintieron Ni quisieron Ni les dio Interés Por darle La gloria A Dios Por lo que Estaba pasando Este cuarto Ángel Del que habla La palabra De Dios Es el Que derrama La copa Sobre el sol Y le fue Dado Que quemara A los hombres Con fuego Sobre la tierra Versículo 8 Y versículo 9 Pero en lugar